Vamos a ver cómo se hace un pincel básico de Arten Illustrator. Primero dibujamos la forma que tiene que tener el pincel, ya que en realidad el pincel como tal es una forma que se adapta a un trazado. Entonces, vamos a hacer una forma ausada, un uso, que es así acabado en dos puntas, que nos lo va a rematar siempre en punta. En este caso, recomiendo tener activado las guías de Arten Illustrator. Es inteligente porque nos facilita la alineación. Marco un punto, me muevo y como veis indica la alineación y hago clic, arrastro para hacer un poco la forma del uso. Hago clic aquí porque no quiero que me suavice esa punta y ya cierro a la vez que arrastro. Y intentando ser lo más simétrico posible, ahí tendríamos el uso. Lo dejamos en negro. Vamos aquí a color y le decimos relleno negro y sin línea. Y ya tenemos la forma del uso. Lo podemos ahora aplastar un poquillo, contra más estiradito esté, para que no nos salga muy gordo. Y es muy sencillo. Abrimos el panel de pinceles y lo echamos. Como veis, se convierte en un más. Y entonces nos pregunta qué tipo de pincel. Elegimos pincel de arte. Hacemos OK y nos muestra este cuadro. Bien. Estas son las maneras en que lo estira. Esto es probarlo. A ver qué tal va. En este caso, donde está, va a ir bastante bien. Aquí tenemos la dirección. Como es simétrico, da igual que vaya en una o en otra. Lo que no es buena es esta ni esta. Muy bien. Esto es para voltearlo, por si quieres hacerlo. Pero como este es simétrico, no tiene ningún problema. Esta es la manera de colorización. Ahora luego la veremos. Y aquí le ponemos el nombre. Pincel de arte 1. Y la anchura es al 100% lo que hemos dibujado. O que sea sensible a la presión. Hay que decirle la horquilla de la presión. Veis que pone anchura y 100 y 100. Pues mueves una. Esta no es. Porque esa es la de aquí. Anchura. Esto lo bajo. Y esta la subo. Pues una cosa así. Desde el 29% hasta el 580. ¿Vale? Y OK. Ya nos ha aparecido ahí el pincel. La forma que hemos utilizado para crearlo. La podemos borrar. Y entonces. Seleccionamos el pincel. Con la herramienta pincel. Claro. Los pinceles de arte. El único que se ve en tiempo real. Siempre es. El. Caligráfico. ¿Vale? Selecciono todo. Suprimir. Todos los pinceles de arte. Te muestran. Una forma previa. Pero vamos. Se puede llegar a trabajar. Como vemos este. Sí que. Tenemos. Es bastante sensible a la presión. Y siempre acaba en punta. Siempre le podemos dar aquí. Y ajustarlo. La única pega. Que veréis. Es que si lo señalamos. Intentamos darle color. Nos vamos al color. Esto es una línea. Aún no lo hemos expandido. Esto es una línea. Y decimos que sea rojo. O naranja. Lo que ha salido ahí. Pero vemos que no la coge. Eso es por la colorización. Vamos a volver al panel. Le damos dos veces a nuestro pincel. Y aquí pone. Colorización. Método. Ninguno. Si elegimos matices. Es el que hay que poner siempre. Le decimos ok. Aplicar los trazos. Pues venga. Favorcito. Que me haces. Efectivamente ya. Se pueden colorear. Como queramos. Y nada. Ya tenemos nuestro pincel hecho. Como curiosidad científica. Si queremos hacer ingeniería inversa. De como se han hecho otros pinceles. Seleccionar todo. Suprimir. Simplemente. Cuando los arrastréis. Ves lo que acabamos de hacer nosotros. Nos aparece ahí como pincel. Aunque. Tened cuidado. Porque en realidad. Objeto. Desagrupar. Ahí está. Está formado por la pieza. Y un. Veis. Y un marco. Siempre le mete un marco. Ese marco lo desestimamos. Pero con esto. Podríamos variarlo. Este pincel que hay aquí. Uf. Que lo he tocado. Este de aquí. También le podemos hacer. Ingeniería inversa. Y nada más. Esta es una pequeña introducción. Del tema de los pinceles.